Abrazame y muérdeme Quédate contigo mis heridas Abriéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En la espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas por mí Y ya te vas Que me dirás Mira, que poco sabes tú decir Despídete Ya no estarás Al menos ten conmigo esa bondad Te extrañaré No mentiré Me duele que no estés Y tú te vas Te extrañaré No mentiré Te extrañaré No mentiré No mentiré Tanto Amárrame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, murmúrame y lágrame, grita hasta que ya no escuche nada, solo ve como me quedo aquí esperando a que no estés, en la espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí, en la espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Gracias por ver el video.